Yo pienso que es una combinación de factores, no te podría decir si específicamente se debe a lo que me comentas, pero también tiene que ver la condición estacional. Esta época del año que tenemos no existe una producción suficiente, el producto es escaso en el mercado y por lo tanto el precio es alto.